Sí, siempre tenemos necesidades, pero bueno, en primer lugar quiero darles las gracias por la visita, para nosotros es muy grato recibirlo, y a todos, y sobre todo, bueno, con Camilo, que hemos podido dar fin a algo que parecía imposible, que era el gimnasio. Y bueno, y ahora con la noticia de que tengo la orden para retirar el freezer para el comedor de la escuela, porque la matrícula ha crecido, la matrícula que almuerza creció, y bueno, la mercadería que recibimos, recibimos para todo el mes y no teníamos donde guardar lo que va frisado, así que contábamos con el freezer de los bomberos o con el freezer de alguno de los docentes para llevar toda la mercadería. Así que bueno, ahora sí tenemos el, ya lo vamos a ir a buscar para tener el freezer y poder tener toda la mercadería acá en la escuela. Y sí, siempre tengo, bueno, el apoyo de Raúl, de la delegación, para el mantenimiento del patio de la escuela, que es grande y que es un costo que si bien no es tan alto, pero bueno, para una cooperadora pagar un parquero nos sale carísimo. Y bueno, preferimos gastar en comprar libros, así que bueno, sí, siempre tengo el apoyo de Raúl. Y bueno, vamos a recorrer, algo vamos a encontrar. Seguramente algo va a aparecer, ¿no? No, siempre tengo el apoyo de Camilo y yo sé que ellos están trabajando mucho por la educación. Bueno, en esta recorrida, y alguien que conoce esta localidad, me imagino que ves diferencias. Sí, sí, la verdad que sí, muchísima diferencia en este año y medio de gestión, la verdad que se han hecho cosas, obras muy importantes. Así que bueno, yo me comprometo a seguir trabajando, colaborando, ayudando al delegado, al nuevo delegado, a Raúl, que la verdad que en este poco tiempo ha hecho muchas cosas por la localidad. Bueno, y alguien que conoce la localidad, ¿qué es lo que te gustaría como proyecto? Y la verdad que proyectos hay muchos, pero bueno, vamos a ir de a poco viendo a ver qué podemos hacer. Bueno, Julián, también acompañando siempre en estas recorridas. Bueno, como para nosotros, como parte del Ejecutivo Municipal, es muy importante salir del municipio, salir de la ciudad cabecera y trasladarnos hasta acá, ver cuáles son, como dice Camilo, como dice Raúl, como dicen todos Roxana y Sani también, cuáles son las necesidades, en este caso de la Escuela 16, como también de toda la localidad. Es muy bueno no encerrarnos en el municipio, conocer mano a mano las necesidades de las instituciones, de este pueblo, que sabemos que son muy numerosas y muy activas, saber cuáles son las necesidades del delegado y desde nuestro lugar apoyar y bregar todos juntos para que las cosas salgan bien y para que los vecinos estén cada vez mejor. Algo que me surgió ahora, había una queja bastante interesante con el tema de las calles que no están asfaltadas. ¿En qué situaciones están? Bueno, mirá, las calles que están asfaltadas, quedaron asfaltadas, lo único que nos faltó fue un poquito de parte de bacheo, que se está haciendo una gestión con la gente que está trabajando ahora, haciendo el pavimento en la ruta de Rencagua hacia Pergamino, y estamos negociando a ver si esta gente nos puede dar un poco de asfalto caliente o comprarse luego en su defecto para terminar de hacer ese bacheo. Yo le pido a la gente que tenga un poquito de paciencia, es un trabajo que nosotros no estamos preparados para hacerlo, pero sí vamos a poner todo el empeño como para que esos baches se tapen y queden bien. Así que le pedimos un poquito de paciencia, pasa, fui ya tres veces, como lo mismo por los pozos de la ruta. Ellos prometen, dicen vienen, pero bueno, siempre no encontrar al encargado, no encontrar al obrador. Bueno, a esta vez me dijeron que vaya mañana y mañana voy a volver a ir, así que de alguna manera eso lo vamos a tratar de terminar. Una ruta que sigue complicada. Sí, sí, falta hacer una parte del bacheo y con respecto a los baches que hay acá en Arroyo Dulce, es diferente el sistema de bacheo que tenemos en Salto, que eso es para bacheo más pequeño, que los baches que hay que hacer acá, que son un bacheo mucho más profundo y hay que hacerlo con asfalto caliente. Al margen de eso, ya se empezó la segunda parte que el año pasado se había hecho, la segunda parte de reparación de caminos rurales con la máquina, y vamos a ver si le podemos pasar, darle una pasada con las máquinas al pueblo para que estén en condiciones con las mismas máquinas. Así que bueno, es darle una lavada de cara por una parte, pero también hacer cambios profundos en una localidad que sigue creciendo.